La idea de dos aficionados de la bicicleta de montaña de Huelva. Piensan que sería buena idea aprovecharse del conocimiento que los bikers tienen de su zona de salida habituales para que, aportando documentación en cada uno de sus zonas, ir confeccionando una ruta poco a poco. El website Transandalus ofers all the necessary information to plan the cyclist itinerary, including maps for GPS devices. En el GPS te pinta la raya y tú tienes un puntero que te indica, cuando tú ves que estás sobre la raya vas bien. A route which updates and becomes more perfect every day tends to the collaboration of the users. Nuestros mejores colaboradores son los viajeros de la ruta, porque son nuestros ojos en el campo y nos informan de cualquier incidencia en el trazado, a los movimientos nuevos que se abren o cierran. But it's not only the tourists who benefit. Many villages included on the route have suddenly experienced an improvement in their local economy, thanks to the arrival of new visitors. En algunos hostales del norte de la provincia de Córdoba me hablaban de entre un día un 15% de facturación de sus pernoctaciones eran gracias a ciclistas de lateral Andalus. All of Andalusia's natural reserves and parks are featured along the route. This guarantees the chance to experience the display of Andalusia's natural beauty on two wheels.